¡Esto es el final! Así que si ya viste el video sobre tatuajes y te hiciste uno, ya te compraste el uniforme por el video de los símbolos y ya sabes como son las peleas por este video, solo queda una cosa más para formar tu bozozoku, la motocicleta. Así que acompáñame a ver este video donde vamos a encontrar a los personajes y el tipo de motocicleta que montan, en algunos casos veremos su influencia en la obra. Empecemos por Mikey y su primer motocicleta, su Honda Scooter, con el logo de la pandilla en el frente, con una velocidad máxima de 70 km por hora. Su lentitud es lo que contrasta con ser el líder de la pandilla, por eso es cómico que siendo la cabeza quede atrás de todos los demás. Aunque Mikey la llame el halcón, es la que queda sin gasolina y Vaggie la protege de una banda enemiga, pero Mikey pateará su propia motocicleta elevándola del suelo. Más tarde, Mikey tendrá otra motocicleta y hará una de las más épicas apariciones que se pueden hacer en dos ruedas, justo después de la decaneda en Akira, por supuesto. La motocicleta que tiene, el placer de llevar a este muchacho, no es otra que una Honda CB250. La particularidad es que Mikey le ha agregado el logo de la pandilla como hizo con Scooter, aunque mucho más pequeña. Entre las especificaciones, su año de lanzamiento fue en 1979, con una velocidad máxima de 160 km por hora. El significado detrás de esta motocicleta es que es el regalo que Shinichiro iba a darle a Mikey en su cumpleaños, y justamente es la moto que Vaggie y Kazutora quieren robar, y terminan por esto asesinando a Shinichiro. También es aquella moto con la que Mikey siente que conecta con su hermano. Esto lo vemos en el arco de los Black Dragons. Si pasamos al vicecapitán de Taumann, nos encontramos con Draken, cuya motocicleta es una Kawasaki Zephyr 400. Y podemos ver que así como Mikey tiene el logo de Taumann, Draken tiene el diseño de su tatuaje en ella. Su año de lanzamiento fue entre 1989 y 1991, con una velocidad máxima de 173 km por hora. En cuanto al significado, podemos ver que Draken lo relaciona con la libertad y los buenos viejos tiempos. Tal es así, que vemos que recuerda andar en motocicleta cuando está encarcelado y que todo era como un festival. Y también es el último recuerdo consciente de Draken, justamente un viaje en motocicleta con los miembros de Taumann hacia la playa para ver el amanecer. Siguenlo con los miembros, tenemos a Pachin y su Honda CBX 400. Es aquella que se adelanta a todos en aquel flashback de la niñez. Como dato de color, es una moto que puede llegar a 167 km por hora. Y curiosamente, esta motocicleta únicamente fue vendida en Japón y fabricada en Japón entre los años 1981 y 1984. Por lo que es muy difícil verla fuera de este país. Siguiendo con el conteo, tenemos a Keizuke Baji. Por su parte, estará con su Suzuki GSX 250 con una velocidad máxima de 148 km por hora. También veremos que es la misma motocicleta que manejará Shifuyu. No quiero decir que es el mismo modelo, sino que es literalmente la misma motocicleta como una especie de legado pasado a su amigo. Esto podemos verlo cuando habla con Takemichi luego de su muerte. Siguiendo con Mitsuya, este tiene una Impulse GSX 400 con una velocidad máxima de 180 km. Y mientras buscaba paneles del manga para este video, noté algo que me hizo amar aún más a Mitsuya. En el momento en que se encuentra con Takemichi por primera vez, lo vemos montando esta moto. Y como vimos, Mikey tiene el logo de Touman, Drake en su tatuaje. Y Mitsuya, además de tener el logo de la pandilla, tiene el de dos bandas. La lengua de los Rolling Stones y el logo de la banda de Red Hot Chili Peppers. Mitsuya decididamente tiene esa vibra rock funky. Y sí, todos queremos ver ese spin-off donde Mitsuya aprende a bailar como Mick Jagger. Por otra parte, Peiyan será el dueño de una Kawasaki Z400FX. Lo interesante de la moto de Peiyan, más allá de ciertas especificaciones, es que está totalmente personalizada de una manera muy peculiar y llamativa. Tal como su vestimenta. En cuanto al significado, es la moto que reconoce a Mitsuya, sí, como para no reconocerla, en el arco de Moebius cuando van a atacar a Draken. Y además, es la moto que Peiyan utiliza para callar a los miembros de Touman que querían usar trucos sucios en el arco de Tenjiku. Seguimos con Kazutora y su Honda CB400 Rocket, con una velocidad de 145 km por hora. Es curioso como parece ser la más cara de las motos en comparación a los demás, cuando ellos tenían 12 o 13 años. Además, es la motocicleta en la que lleva a Baji la noche en que deciden, más bien Kazutora decide, robar la tienda de Shinichiro y la moto para Maiki. Como dije antes, resalta entre las demás motocicletas de la pandilla e imagino que el buen pasar económico de Kazutora debe tener algo que ver con esto. Ya que, como vimos en el spin-off sobre su pasado, lo llamaban el árbol del dinero. Pasamos a Takemichi, cuya moto será una CB250, la cual es gemela de la de Maiki, hecha con uno de los motores que Shinichiro encontró en un lugar abandonado en Filipinas. Tanto Draken como Maiki fueron reuniendo partes para armar esta motocicleta, y es en la que Takemichi aprende a andar mientras lleva a Maiki. Además, la volveremos a ver, dos años después de todo esto, cuando Draken se la prepara para andar diciendo que las piezas tardaron en llegar. Suponemos con esto que el Takemichi de esa línea temporal aún la utilizaba, y es en esta misma moto donde lleva a Draken y se encuentra con una maravilla de la naturaleza, un Inupi volador en tacones. Lo cual nos lleva a la persona que lo lanzó, Sout. Su moto es como la de Maiki y Takemichi, una Honda CB250, aunque decorada con diseños que son similares a los tatuajes de su cuerpo. Una elección de personalización muy parecida a la que tiene Draken. Y hablando de personalización y diseños, no puedo dejar atrás la motocicleta del hombre volador Inupi, que parece ser similar a la de Kasutora, una Honda CB400 Rocket. E Inupi lleva a otro nivel la palabra personalizado. Son cosas pequeñas, Inupi no oculta su admiración por los Black Dragons, ya que su moto está decorada con el logo de las letras. Y un detalle interesante es que en la parte superior vemos el logo de la primera generación, no el de la décima, cuando lo conocimos. Y esta imagen que están viendo aparece en el arco de Tenjiku. Nosotros conocemos el logo de los Black Dragons de la primera generación en el capítulo 213. Puntos para Wakui por anticipación y puntos para Inupi por la dedicación. Si bien también los gemelos Kawata montan motos, podemos ver esto en su aparición en el arco de Tenjiku donde atropellan prácticamente a sus oponentes, no pude encontrar imágenes claras de sus modelos, por lo que por esa razón no están especificadas. Así que si hay algún entusiasta y conocedor de las motocicletas entre los suscriptores y quiere darme información sobre ella o corregirme de algo que hayan visto, pueden hacerlo con toda libertad. Es curioso como las motos están como símbolo de la adolescencia o la niñez, ya que en el futuro estas motos son reemplazadas por el mundo adulto de los autos. Naoto lleva a Takemichi en auto a ver a Hina, comparten el auto con ella, también cuando Kazutora lleva a Takemichi a ver a Naoto o incluso en el futuro en el que Takemichi es cabeza de Touman, sus secuaces los llevan en un auto. El único atisbo de una moto en el mundo adulto es justamente Draken, pero son su herramienta de trabajo. Tiene una tienda de motos, tal como Shinichiro en el pasado. El mundo de las pandillas sigue unido a estas motos, como cuando vemos llegar a Maiki en su moto en la batalla de las tres deidades. So también estará como vimos en su moto y el viaje de Takemichi en su bambú es más bien recreativo. Pero los otros dos poseen motos porque todavía pertenecen al mundo de las pandillas, no están dentro del mundo adulto. Estas fueron las motocicletas de los personajes y su conexión con la obra. Espero les haya gustado. Recuerden que si tienen algo para corregir, no duden en dejarlo en los comentarios, ya que no soy un gran erudito de las motocicletas. Muchas gracias por mirar.